Si te vas a alegrar el hermano, tú podrías enamorarte de mí. Y tu muera también. Ya me estás poniendo los cuerpos, ya me estás poniendo los cuerpos. Es que luego Alessandro fue a comienzo. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Hija, que estás dentro. Chicos, dos naranjitas, por favor, pido máximo apoyo para Dani Sánchez. Podéis votarlo otra vez de la app. Merece entrar. Se lo merece, nos va a dar mucho fuego. Gracias. Gracias. Conmigo. Máximo apoyo para Dani Sánchez. Podéis votarlo otra vez. Donde está mi gente linda de Madrid esta noche. Dime si es verdad que me trae loca Aún lo que huele a poco tiempo en la mesa chota Dime que no hay que verlo Chimilón y con la linda son El que te lo da Dime que no hay que verlo